El Instituto Argentino del Petróleo y el Gas organizó este evento, una nueva exposición en nuestra región, Arnauquén, que ha sido un éxito total. Hemos estado cubriendo todas estas instancias en ambas ediciones para llevar a ustedes a alcanzarles también las instancias de esto que no solamente para el sector específico fue importante, sino para la sociedad en general que te ibas viendo, apreciando, como nos contaba Daniel ayer, diferentes adelantos tecnológicos que muchas veces uno desconoce. Vos sabés que mucha gente que no tiene nada que ver, escuchá, Carla, no tiene absolutamente nada que ver con esta materia del petróleo y todos sus derivados, ha ido y ha vuelto encantada. Yo conozco personas que han ido en familia, algunos de los chiquitos que venían a ver el perro. El perro hizo furor. Hizo furor. Y vos sabés que les llama mucho la atención cómo trabajan las máquinas. Y me contaba un papá que fue con su hijo de 17 años y un compañero más que prestaban mucha atención a las disertaciones de cómo es el petróleo. Mirá vos, viste que hay nuevos adolescentes que están mirando el futuro. Obviamente, tienes otros intereses. Ahí está el perro del que hablamos, obviamente. Pero para la ciudad y para la región fue además un gran empuje económico porque la hotelería totalmente completa, una gran cantidad de visitantes, además de tener figuras sobresalientes y los CIOs, las máximas autoridades de las diferentes empresas ligadas a la generación de energía en nuestra región y en el país. Comenzamos de a poco a escuchar las voces de los protagonistas de estas jornadas. Para nosotros es un lindo proyecto de crecimiento porque empezamos la responsabilidad de esta exposición en el 2018, la primera edición acá en Neuquén. Y bueno, ha ido duplicando año a año en tamaño, en cantidad de visitantes. Y sin lugar a dudas, es un gran desafío logístico, ¿no? Que hemos podido llevar adelante. Y estamos muy contentos porque la verdad que la gente viene, hace negocios, visita la feria y creo que denota también un gran momento que está pasando en la provincia. La mayoría de los expositores, las empresas de servicio con las que consultamos, dicen que hay al menos un 30 o un 50% más que el año pasado, las ediciones anteriores. Sí, sí, la cantidad de expositores creció, tenemos más de 350 empresas. Para ser exactos, creció un 52% en metros cuadrados. Si nos dejan por ahí crecer sobre el aeropuerto, podemos crecer un poquito más, pero sabemos que es difícil. Pero la verdad que muy bien, lo bueno es que a las empresas les vaya bien, hagan negocios, hagan buenos contactos. En definitiva, de eso se trata en un sector tan pujante como es el sector de petróleo y gas. Bueno, es difícil para uno dimensionar lo que es Vaca Muerta. ¿Cómo lo definen ustedes? Yo creo que es un gran sueño de la Argentina, que parecía un sueño lejano y que cada día se materializa y crece. Y como lo decía el presidente del IAPG, estamos todavía en la potencialidad de crecer muchísimo más. Y lo más importante es generar trabajo. Hay que pensar que para el montaje de esta exposición y ahora durante la exposición, han trabajado y están trabajando casi 3.000 personas. O sea, 2.000 personas trabajaron en todo lo que tiene que ver montaje y hay 1.000 personas más acreditadas por las empresas que están trabajando en los stands. Entonces me parece que eso también es una cosa interesante como para mostrar que este tipo de eventos, como muchas veces se habla, tiene un gran impacto económico en el lugar donde se realiza. Creo que no me gusta hablar de colapso porque hablan que la ciudad colapsó, pero la realidad es que colmó su capacidad operativa y eso también tenemos que trabajar porque por lo visto el sector está creciendo y está bueno decirles también a aquellos que quieran invertir en la provincia que vengan e inviertan porque acá está, el negocio está, la actividad está y llama a que se siga invirtiendo. Bueno, también Omar tuvimos la oportunidad de entrevistar al CEO de Oldelbal, una de las empresas que también opera aquí en la región. Hoy más que nunca su palabra es muy cualificada a partir de la cantidad de obras relacionadas con el sector energético que se han anunciado aquí en la provincia y esta expectativa sobre todo de generación de nuevos puestos de trabajo. La exposición, increíble, la cantidad de gente, el público. Yo he estado en las anteriores y la diferencia de gente y de entusiasmo y de energía se nota. Así que bueno, muy entusiasmados, muy entusiasmados. ¿Cómo vienen las proyecciones de Oldelbal para los próximos años? Bueno, para el año que viene tenemos que terminar nuestro proyecto principal que es el Duplicar Plus, que es una obra de 1.300 millones de dólares que le va a permitir a la cuenca neuquina exportar 300.000 barriles más por día que son unos 6.000, 8.000 millones de dólares al año. Así que esa es nuestra prioridad hoy. Estamos en la última fase, en la fase de puesta en marcha escalonada que va a tardar 5 meses, empezó este mes, termina en marzo y en marzo termina todo el proyecto, el ducto de 525 kilómetros. Y después ya estamos diseñando y juntándonos con nuestros clientes para determinar el tamaño de la ampliación de Allen a Puesto Hernández. Ese es un ducto de 250 kilómetros, 500 millones de dólares de inversión. Así bueno, tenemos para entretenernos. Nosotros estamos constantemente juntándonos con los productores, nos piden más capacidad, más transporte y son las obras de infraestructura como las nuestras las que van a poder desarrollar Vaca Muerta. ¿Cómo lo visibilizan sobre todo para las futuras generaciones la posibilidad de ver acá en Vaca Muerta, en una empresa como Old Elval que apuesta al futuro, la posibilidad, por ejemplo, de generación de empleo? Bueno, mirá, en Old Elval nosotros en los últimos 3 años duplicamos la cantidad de trabajadores, de colaboradores. Hoy somos 400, éramos 200. Y todavía no terminó el proyecto de duplicar, que nos va a duplicar la capacidad de transporte. Así que nosotros estamos en pleno crecimiento, estamos en Río Negro, estamos en Cipolletti. Y bueno, es muy lindo ver cómo vamos creciendo de oficinas, construyendo oficinas, tomando gente. Y nosotros vemos que esa tendencia va a continuar. Hoy Vaca Muerta produce 500.000 barriles o Vaca Muerta. La cuenca neuquina, con nuestro proyecto terminado, va a poder evacuar 700.000 barriles, 750.000 barriles. Y bueno, el potencial supera el millón de barriles lejos, ¿no? Con lo cual vamos a seguir construyendo ductos, seguir tomando gente. Y nuestros ductos atraviesan 4 provincias, ¿no? Muchos pueblos, mucha gente. Tiene un efecto multiplicador enorme. Así que, no, solo hay optimismo y entusiasmo. Bueno, qué bueno, ¿no? Optimismo y entusiasmo, básicamente. Es lo que se espera para toda nuestra región, para el país en realidad, pero se va a potenciar mucho más nuestra región. ¿Te parece que sigamos escuchando más opiniones? Juan José Carvajales justamente es como la autoridad máxima, ¿no? De este instituto, que es el organizador de la Expo, que es un éxito total y que, además, año a año se va superando, en cuanto sobre todo a la convocatoria. El gran proyecto país, como lo digo yo, el proyecto de GNL, de liquefacción, que implica poner en sintonía a toda la industria, esto dicho mismo por YPF, que es quien lleva adelante el proyecto más grande. Ahora están apareciendo otros proyectos, lo que demarca que hay un gran interés, pero, bueno, la producción está, hay que desarrollarla, hay que construir infraestructura y después desarrollar un mercado, conseguir los clientes. Hay una ventana corta también y necesitamos ser competitivos. Todo eso denota hoy que Argentina puede plantarse en esa agenda global, gracias al gas de Vaca Muerta, y después la serie de actores que tienen que colaborar, buscar sinergias al interior de la industria y también desde el punto de vista institucional, tanto Nación como las provincias. Hoy en día Río Negro se ha convertido como la estrella de todo esto por el puerto que va a desarrollar como un hub, tanto para el crudo como para el gas, un hub energético, con lo cual ahí se plantean enormes desafíos porque es un área que hay que desarrollar de cero, el puerto en el Golfo San Matías. Así que hay mucho interés también, he escuchado muchas consultas de empresas de cómo empezar a instalarse ahí, con lo cual ahí Sierra Grande y cercanías van a tener que empezar a prepararse para hacer otro polo. Hoy hablamos aquí de Anielo, bueno, yo creo que en la otra punta del país en el Atlántico también vamos a tener, en los próximos años vamos a estar hablando de una realidad, ¿no?, de esa situación. El tema universitario hoy está pasando por una situación crítica y más allá de las consideraciones que uno puede tener a nivel general, en particular cuando uno lo mira aquí, estamos pensando que a 2030 queremos duplicar la producción de crudo y de gas y vamos a necesitar no solo técnicos y gente de oficio, ¿no?, y por eso se está potenciando. Ayer lo escuchábamos de parte de los CEOs, se está potenciando la escuela media y las escuelas profesionales, técnicas, pero yo lo que conozco a nivel universitario, tenemos el riesgo de que esta situación crítica de la universidad, del sistema universitario nacional y de investigación y ciencia y técnica termine afectando, ¿no?, estos planes ralentizando, porque, bueno, nuestros jóvenes valores se van afuera o, viste, no ven un horizonte de cómo seguir y yo en ese sentido estoy muy preocupado. Ayer vinimos a presentar la oferta académica del Instituto de Gás y Petróleo, de la UBA, el IGPUBA, hay otras ofertas también, pero la situación estructural de la universidad está pasando por un momento delicado y yo creo que también como industria aquí tenemos que prestarle atención.